El fuerte temporal de lluvia y viento que se abatió entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en la ciudad de Buenos Aires provocó heridas a seis personas, la caída de 200 objetos entre árboles y diversas estructuras, cortes de luz en amplias zonas de algunos barrios y daños a dos aviones que se encontraban estacionados en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Los voceros de la compañía informaron que las aeronaves no se encontraban operativas y por lo tanto no había ningún pasajero a bordo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que el fenómeno alcanzó su mayor intensidad entre las 21 y las 22 de ayer, cuando los vientos en la zona de la terminal aérea alcanzaron los 117 kilómetros por hora, mientras que en el Observatorio Central, Buenos Aires, del Servicio Meteorológico Nacional se registraron ráfagas de hasta 46 kilómetros por hora.